Ministros de Medio Ambiente del Grupo de los 20, del G20, están reunidos en estos momentos en Bali, en Indonesia, a propósito del llamamiento que hace por parte de Indonesia, quien está a cargo ahora del Grupo de los 20, quien está presidiéndolo, para hacer algo respecto al cambio climático. Algo que se viene hablando ya hace muchísimo tiempo, pero que podemos decir que a propósito de la llegada de la pandemia en el 2020, se demoró o se puso en un segundo plano. Bueno, esta reunión ministerial de Medio Ambiente y Clima del G20 se produce siempre meses antes de que se celebre, en este caso en Egipto, la Conferencia Anual de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP27, en el mes de noviembre. Los fenómenos meteorológicos extremos que estamos atravesando, así como incendios, inundaciones y olas de calor, han afectado a varias partes del mundo. La reunión que se llevó a cabo en el día de hoy fue inaugurada por la Ministra de Medio Ambiente de Indonesia, Nurvaya, quien dijo que esperaba que las conversaciones fueran progresivas y productivas, en donde se empuja a que hay que trabajar en conjunto para detener el calentamiento global y ver al planeta empujado a un punto donde no hay futuro, para que pueda ser sostenible a partir de ahora. A ver, los científicos recordemos que dicen que a medida que el globo se acerca al umbral de calentamiento de 1,5 grados centígrados, habrá un aumento en la gravedad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos. Hay que trabajar para detener así el calentamiento global y así lo propone Indonesia en esta cumbre.